El Centro de Estudios Cinematográficos de Talavera de la Reina ha organizado la primera edición de los premios Pávez. El evento lleva el nombre de la famosa y reconocida actriz Terele Pávez, ganadora de un premio Goya a la mejor actriz. La ceremonia tendrá lugar el próximo 14 de junio a las 9 de la noche. Allí se procederá al visionado de cuatro cortometrajes realizados por cuatro directores talaveranos y producidos por el CEC. Se entregarán 11 estatuillas para las diferentes categorías, mejor actor y actriz principal, de reparto, mejor guión, mejor director o mejor película, entre otras. La rueda de prensa para presentar estos premios se desarrolló ayer en Talavera de la Reina con la presencia de Terele Pávez y los organizadores del evento. Tuve ese segundo de pensar que era una broma. O sea, eso que una voz de niña, porque siempre digo lo mismo, era una niña pequeña que estuve a punto de decirle que dieron tu mamá que se ponga el teléfono. Queremos dar un premio con su nombre. Y tuve ese segundo de que iba a decir, sí, dos, da dos, guapa. Digo, la gente está muy pirada. Me parecía que era como llegar a la cúspide de mi carrera. No sé, es como haber llegado ya después de esto me da igual todo. O sea, hay un premio con mi nombre. Talavera el día 14 de junio a las 9 de la noche, con alfombra roja a las 7 y media. Además de contar con la presencia de Terele Pávez, tenemos otros invitados, otros colaboradores también del mundo profesional. El acto consiste en lo que es el visionado de cuatro películas realizadas por directores talaveranos, que han sido producidas con el equipo técnico del CEC, del Centro de Estudios Cinematográficos. Que esto no sería posible sin la cantidad de ayuda que hemos recibido por parte de todo el equipo del CEC, que son muchísimos, que han estado ahí montando, esforzándose los patrocinadores. De verdad, nosotros, así con nuestra cara y una carpeta, les ofrecíamos el proyecto y nos miraban como diciendo, es que tengo que cerrar. Pero de verdad, ha sido grandioso. Y que Talavera quede alto, que culturalmente tienen muchas posibilidades los talaveranos, que no explotamos. Que es la primera edición, pero yo me comprometo a que sigas siempre habiendo más ediciones. La intención que tenemos es que esto pueda llegar a convertirse, no sé si el año que viene o dentro de tres o cuatro, en un festival nacional de cortometrajes. Que puedan venir hasta aquí, cortometrajes de todas partes de España, con el nombre de Terele Pávez, amadrinando este acto que me parece tan conciliador y que sigue siendo los latidos de algo que no muere nunca, que es la ilusión de la gente por contar sus ideas, por contar sus historias, por plasmarlas en una pantalla y por poner ahí toda su vida, toda su ilusión y hasta todo su dinero, sin recibir nada a cambio. También estuvo presente el concejal de Cultura en el Ayuntamiento Talaverano, José Luis Muelas. El Edil augura que estos galardones se convertirán en referente nacional del séptimo arte. El Centro de Estudios Cinematográficos Talavera comienza su andadura poniendo el listón muy alto, pero que no tengáis miedo. Habéis conseguido una cosa muy grande que va a tener probablemente muchos años de continuidad y según me estáis contando, con proyectos muy bonitos y muy grandes. Por tanto, tenéis todo el apoyo. Yo no solo, yo hablo a nivel ayuntamiento, no hablo de partidos políticos, yo creo que esté quien esté gobernando, cuando se presentan proyectos de este tipo, con esta fuerza y con esta vocación de continuidad, yo creo que vais a tener el apoyo de cualquier concejal de Cultura, cualquier persona que esté dirigiendo el organismo de Cultura. Hoy es el momento de deciros gracias y ánimo. La OIZ apoya la celebración de estos premios y ha firmado un acuerdo de patrocinio con el Centro de Estudios Cinematográficos de Talavera de la Reina. ¡Gracias!